El concurso nacional de dirección estratégica empresarial Buenas tardes a todos, bienvenidos a la clausura del primer concurso nacional de dirección estratégica empresarial. Quiero felicitar a la Universidad Francisco de Vitoria por la excelente iniciativa de organizar este primer concurso nacional de dirección estratégica. Invitando a otras universidades a participar en este primer concurso nacional de estrategia. De las acciones más innovadoras en la Universidad de España, esta ha sido una gran oportunidad para compartir con la universidad privada, la pública y las mejores herramientas disponibles para mejorar a nuestros líderes del mañana. Pues evidentemente es la manera de aterrizar ese talento que está en las aulas y que todavía no ha tenido oportunidad de concretar resultados. Ha sido un verdadero éxito. Han participado universidades tan importantes como son la Carlos III, la Universidad de Huelva, la Universidad de Alicante y la Universidad Francisco de Vitoria. Me ha parecido una experiencia excelente que estoy dispuesto a repetir y que trataré de hacer llegar a los alumnos en las próximas ediciones. Así que muchísimas gracias y nos vemos pronto en el segundo concurso. Hasta pronto.